¿Funcionan realmente este tipo de productos para blanquear los dientes de forma instantánea? Vamos a probarlo con mis propios dientes. Para poder medir el color de mis dientes de una forma precisa, voy a usar este aparato, que es un colorímetro, que me mide el color de mi diente. Ahí lo veis, 2M1A1. Vamos allá. Vamos a comprobar el resultado después de usar el producto. 2M1A1, es decir, exactamente el mismo color que tenía antes. Pero vamos a hacer una segunda prueba, ahora en un diente que tenga un poco más oscuro. 2M2A2. Vamos ahora a probar el producto. Vamos a medir ahora el color después de haber usado el producto. 2M2A2, exactamente lo mismo. Como era de esperar, este producto no blanquea los dientes. De hecho, si nos fijamos en los ingredientes, veréis que no aparece ningún agente blanqueante. Con lo cual, va a ser imposible cambiar el color del diente. El color de un diente viene determinada por la dentina, que es la capa que está por debajo del esmalte. Para que un diente se pueda blanquear, los agentes o ingredientes blanqueantes, que normalmente son los peróxidos, deben de penetrar hasta la dentina. Ahí es donde ocurren una serie de procesos de oxidación, que son los que van a modificar el color del diente aclarándolo. Por lo tanto, lo único que van a conseguir este tipo de serum blanqueantes o corrector de color, será un efecto óptico. Este efecto se basa en que el color morado y el amarillo se neutralizan, dando un aspecto más claro del diente. Pero en cuanto esta capa se elimina rápidamente con cualquier bebida, comida o cepillado, ese efecto desaparecerá. El efecto vendría a ser el mismo que si te colocases unas gafas con ese filtro de color morado. Pero vamos a ir incluso un poco más allá. Voy a usar esta muela extraída para colocarle el producto durante 10 minutos. Y a ver qué ocurre. Lo primero que vamos a hacer es medir el color. 3M3 a 3,5. Ahora vamos a colocarle el producto. Y lo vamos a dejar 10 minutos. Han pasado ya 10 minutos y vamos a limpiarlo. Bueno, pues aquí tenemos el diente recién eliminado el producto. Y vamos a comprobar si realmente se ha blanqueado. Y sorprendentemente el color es el mismo. Ya veis, de 3 veces que hemos probado, 3 veces que el color no ha cambiado en absoluto. Así que evita gastar dinero en estos productos, milagro. Y si realmente quieres blanquear tus dientes, acude a un profesional. Y si. Gracias por ver el video.